Preparaos para atacar. ¡Fuego para ganar! ¡Acobar! ¡Repetimos! El ataque comenzará en 30 segundos. ¿Podréis estar a mi altura? Voy a cortarles el paso. 5, 4, 3, 2, 1, comienzo el ataque. Calculad el objetivo a... ¡Franco, tirador! ¡Franco, tirador! ¡Franco, tirador! ¡Franco, tirador! ¡Ellene, pierce! ¡Vamos! ¡Franco, tirador! ¡Franco, tirador! ¡Franco, tirador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga ya! ¡A quemar la pista! ¡No se oye! ¡Fuego a tape! ¡Fuego a tape! ¡Fuego a tape! ¡Ah! ¡Y el ritmo no para! ¡Ah! ¡No se oye! ¡Fuego a tape! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Para ir! ¡No puedo controlar! ¡A jugar! ¡Que te mato! ¡Viva online! ¡No! ¡No! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Fuego a TAP! ¡Victoria! Jugada destacada. Espacio aéreo cerrado. Centremos en la misión. ¡Fuego para ganar! ¡A jugar! ¡Fuego para ganar! ¡Fuego para ganar! ¡Fuego para ganar! ¡Fuego para ganar! ¿A mi altura?